Al menos siete anillos de seguridad se encuentran en todo este sector rumbo precisamente hacia el Centro Femenino de Adaptación Social Cefas debido pues a este amotinamiento que ha dejado como resultado según el Ministerio Público más de 41 mujeres muertas. Al menos siete anillos de seguridad hacia la penitenciaría de mujeres. Por eso le pedimos a la población que si transita por esta zona tiene que hacerlo pues con mucha paciencia, con precaución sobre todo si son familiares que vienen en vehículo porque tienen que parquearlos aquí en esta zona afuera antes de ingresar por todo este tramo que se conoce para ir a la penitenciaría de mujeres. Entonces los vehículos quedan en esta zona como podemos observar en los alrededores para que la población pues se pueda ubicar aquí se le dé prioridad a ambulancias, patrullas, elementos del cuerpo de bomberos, medicina general y todo el equipo correspondiente que tiene que cumplir con este protocolo. Pero mientras tanto solo elementos de la Policía Nacional, ambulancias y las personas que vienen pues a ingresar al centro penitenciario ellos son los que tienen la prioridad, la prensa, camarógrafos, fotógrafos y familiares de pues los privados de libertad tienen que caminar hacia el lugar. Es por ello que informamos desde el sector para que usted lo haga con precaución y pues sabemos y comprendemos la desesperación de las familias porque se bajan y de inmediato pues le dicen que tienen que hacerlo a pie, un recorrido en todo este sector hasta llegar al centro penitenciario porque se le da prioridad como bien lo decíamos a ambulancias, elementos del cuerpo de bomberos, también pues a los equipos que van a revisar precisamente al interior de la cárcel y bueno, es una situación muy difícil, han ingresado más de 30 patrullas, más de 30 vehículos que pues tienen que hacer todo el recorrido por el sector para llegar al interno de la cárcel, pero nos hemos mantenido aquí desde muy temprano y continúan ingresando ambulancias y patrullas. Vuelvo con ustedes a estudios principales.